200 años de inmigración alemana en Brasil. Era selva virgen, aquí no había nada. En busca de una vida mejor. Esto era el dorado. Esta será mi nueva patria. Una historia de sueños y de traumas. Es una historia dolorosa para nosotros por las masacres que vivimos. Hola, me llamo Guilherme Becker, soy del sur de Brasil y trabajo como periodista en Alemania, de donde partieron mis antepasados rumbo a Brasil. Me gustaría invitarlos a este viaje sobre los 200 años de inmigración de Alemania a Brasil. Tengo una familia en Brasil y otra en Alemania. No hubo contacto durante casi un siglo. En 1925, siendo una niña, mi abuela Ida emigró a Brasil con sus padres adoptivos. Nunca volvió a ver a sus hermanos, ni conoció a sus descendientes. Cuando yo me fui a trabajar como periodista a Alemania, nos reencontramos. Me bajé del auto, nos miramos y pensé, sí, somos familia. Sí, lo noté inmediatamente. Pare. El reencuentro también conmovió a mi padre, que durante toda su vida fue testigo de la nostalgia que su madre sentía. El abrazo que las hermanas no se pudieron dar. Abracé a Ingard y Kunda. Lloré mucho, pero me sentí muy feliz. Nuestra historia familiar está estrechamente vinculada a la historia de la inmigración alemana en Brasil. A las olas de migración del siglo XIX, cuando la pobreza, el hambre y la desesperanza se apoderaron de las zonas de habla alemana después de las guerras napoleónicas. Y a la migración del siglo XX, cuando después de la Primera Guerra Mundial, muchos partieron en busca de una vida mejor. La mayoría emigró por motivos económicos y mucha gente que quería seguir trabajando en la agricultura tenía buenas perspectivas en Sudamérica. Los inmigrantes alemanes dejaron su impronta en el sur de Brasil. Y en la segunda parte de nuestro reportaje exploramos cómo lo hicieron. Blumenau es todo un símbolo de la inmigración alemana. Con más de 360 mil habitantes, es la tercera ciudad más grande del estado de Santa Catarina. Blumenau es famosa por su Oktoberfest, la mayor fiesta de octubre del mundo después de la de Múnich. Atrae a más de 600 mil visitantes cada año. Esta colonia fue fundada en plena selva en los años 1850 por el pionero farmacéutico y botánico alemán Hermann Blumenau. Sueli Petri lo sabe todo sobre el pasado de la ciudad, considerada uno de los centros más importantes de la inmigración alemana en Brasil. Durante mucho tiempo, aquí el alemán fue la lengua franca de los inmigrantes que vinieron más tarde, como italianos y polacos. Blumenau prosperó también gracias a la inmigración de la década de 1920. Los alemanes de esa nueva ola ya no venían buscando solo una nueva patria. Eran inmigrantes con conocimientos tecnológicos. Eran profesionales y tenían la intención de restablecerse económicamente, porque aquí el capital era fuerte. Las empresas y los negocios tenían excedentes que querían invertir. Para nosotros fue óptimo, porque nacieron muchas industrias. Hubo un progreso enorme. Y además vinieron arquitectos que también le dieron un nuevo aspecto a la Rúa 15 de Novembro, nuestra calle principal. La Rúa 15 de Novembro, un nuevo modo de edificaciones también en nuestra rúa principal. Hoy, Blumenau es una ciudad moderna. Pero las fachadas históricas tan populares entre los turistas ocultan una realidad más oscura. Un número creciente de grupos neonazis. Y nada recuerda a las comunidades indígenas que vivían aquí antes de la llegada de los inmigrantes, poblaciones que fueron exterminadas casi por completo. Falta ese registro histórico, porque ellos no han podido contar su historia. Nosotros contamos nuestra versión. Según lo que decía la prensa de la época, lo que revelan las cartas es la perspectiva de los que llegaban. Pero falta su perspectiva, así que este tema es bastante delicado. Como en otras regiones del sur de Brasil, los primeros inmigrantes alemanes llegaron por el río. Pero la región de Blumenau, por ejemplo, ya estaba habitada por otras personas, por los pueblos indígenas. Y ahora voy a conversar con ellos. Conducimos dos horas hacia el altiplano. Valder Espíritra, del pueblo La Clano Xocleng, nos recibe en un cruce. En esta remota región viven unos 2.000 indígenas. Entrevistar a Valder Espíritra no fue fácil. Existe una gran desconfianza hacia los brasileños blancos. Y no sin razón. Los traumas asociados a la apropiación colonial de las tierras pesan mucho. La historia del pueblo La Clano es dolorosa para nosotros. Por todas las masacres vividas. Del proceso brutal que hubo en Santa Catarina. Cuanta más infraestructura intentaban construir los colonos europeos, mayores eran los conflictos con los pueblos indígenas. Sangrientos enfrentamientos en los que las armas de los colonos eran superiores. Además, los gobiernos imperiales de varias provincias contrataron a mercenarios, conocidos como bugreiros. Los hombres indígenas eran asesinados, las mujeres y los niños esclavizados u obligados a prostituirse. Dos tercios de la población indígena fueron exterminados. Según Valderes, a finales de la década de 1920 solo quedaban unos 100 indígenas en la región. Son historias que no es fácil contar. No es fácil para nosotros contar. No es fácil. Un siglo después, los indígenas siguen luchando por derechos sobre la tierra contra adversarios muy poderosos. No entienden que el territorio nos pertenecía. Argumentan por qué quieren las tierras si ellos no las cultivan. Ellos nunca entendieron que nuestra relación con esta tierra es totalmente diferente de la suya. Ustedes quieren un pedazo de tierra en el que poder construir, cultivar algo y venderlo. Yo no. Yo quiero tierra porque quiero preservarla, porque el aire que respiro depende de esa preservación. El río que corre por aquí depende de ello. Si no preservo la tierra, usted tampoco podrá beber agua en el futuro, ni tendrá aire puro que respirar. Son visiones completamente diferentes de la tierra, y mi pueblo ha sufrido mucho por ello, y sigue sufriendo mucho hoy en día. Valderes Pripra es arqueóloga y experta en historia indígena y prácticas de construcción. Es la primera mujer de la comunidad en doctorarse y lucha con determinación para que no se pierda la cultura de los choclen, caingán y guaraníes que aún viven aquí. Durante mucho tiempo, los gobernantes blancos les prohibieron practicar sus tradiciones e incluso hablar su lengua. En esta escuela, los niños reciben enseñanza bilingüe en portugués y choclen, y en esta lengua indígena cantan el himno nacional brasileño. Mi papel hoy es incentivar y esparcir pequeñas semillas, y hoy estoy feliz de lanzar una semilla hacia Alemania. Sin duda, Valderes, ¿cómo se dice muchas gracias en la Klanó? Antelike. Muchísimas gracias. Probablemente no muchos en Alemania son conscientes de la responsabilidad que tuvieron los inmigrantes alemanes en el casi completo exterminio de los indígenas en el sur de Brasil. En el propio Brasil, el tema se ha silenciado durante mucho tiempo, y aún hoy sigue siendo tabú en muchos contextos. Conozco a muchos estudiantes brasileños que de verdad tienen una conciencia crítica. Esto es así en el mundo académico, en las universidades y demás. Pero la gente de la calle no tiene esa conciencia. Y si habla con ellos, verá que dicen cosas como Nosotros, los alemanes, éramos los mejores brasileños. Éramos trabajadores, hicimos el país cultivable. Esta narrativa de la colonización alemana y los logros alemanes en Brasil sigue estando muy presente. Y por un lado, es cierto que los inmigrantes lograron muchas cosas, nadie puede negarlo. Pero no sirve de nada ignorar los crímenes que se cometieron en el proceso y decir que las personas que los sufrieron son solo daños colaterales. Como para tantas familias de todo el mundo, la cocina es el centro del hogar. Mi padre, mi cuñada, mi hermano, mi mamá haciendo mayonesa y mi sobrina escondida en algún lugar. Ahí está, la pequeña. Una comida típica de domingo en casa de los Becker. Ensalada de patatas alemanas, según la receta de la abuela, y carne brasileña a la parrilla. Lo mejor de las dos culturas. Mi abuela nunca olvidó Alemania, el país que abandonó cuando tenía menos de cinco años. No volver a ver a sus hermanos y finalmente perder todo contacto tras la Segunda Guerra Mundial fue traumático. Fue interesante conseguir reencontrar a los parientes de mi madre. Después de morir mi padre, mi madre lloraba mucho. Echaba de menos Alemania. Mi madre fue una eterna alemana. Cuando había fútbol, decía, yo apoyo a Brasil, pero en primer lugar a Alemania. Siempre fue alemana. Voy en busca de la casa donde vivió mi abuela hasta que murió mi abuelo, en 1969. Un primo me ayuda a encontrar el camino. Mis abuelos paternos trabajaron primero como agricultores en Rolante, a unos 50 kilómetros de Campobom. Después regentaron una tienda de productos agrícolas que acabó incendiándose. La casa donde mi abuela crió a 10 hijos está ahora en ruinas. La vida de mi abuela es en muchos aspectos típica de los colonos alemanes del sur de Brasil, que a menudo vivían aislados en sus propias estructuras sociales, sus propias escuelas, sus propias iglesias, clubes y periódicos. Con el tiempo, esto llevó a que otros brasileños los acusaran de no integrarse o incluso de formar quistes étnicos en el Estado brasileño. De Alemania llegaban políticas de alemanidad, intentos de consolidar o mantener la cultura y lengua alemana entre los migrantes. Eso reforzó la idea de que estaban aislados. Pero si se mira más de cerca, es mucho más complejo. Hubo tanta aculturación, armonización, integración y contacto como hubo asentamientos aislados y homogéneos. Me reúno con Frédéric Schulze en el Instituto Iberoamericano de Berlín. Es experto en las sociedades alemanas del sur de Brasil y sus conflictos con el Estado brasileño. A más tardar, a partir de la Primera Guerra Mundial, aumentaron las voces que percibían una amenaza alemana. Las guerras mundiales intensificaron estos debates y no solo hubo debates sobre la amenaza alemana o los quistes. También se promulgaron medidas políticas para combatirlos. Esto se debió a que Brasil declaró la guerra a Alemania en ambas guerras mundiales, por lo que también era una cuestión de seguridad interna. Al mismo tiempo, se produjeron disturbios contra empresas alemanas cuando submarinos alemanes hundieron barcos brasileños. La guerra agitó los ánimos y llevó a que el gobierno brasileño cerrara las instituciones de habla alemana y prohibiera la prensa en alemán. A finales de los años 20, numerosos inmigrantes de ascendencia alemana simpatizaban con los nacionalsocialistas. Se fundaron asociaciones locales del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Brasil tenía el mayor partido nazi fuera de Alemania. Los niños cantaban himnos nazis en las escuelas. El periódico Deutsche Morgen era uno de los órganos de propaganda más importantes de Hitler en la comunidad alemana. En un principio, el presidente brasileño Getulio Vargas simpatizó con el fascismo en Europa. Pero en la antesala de la Segunda Guerra Mundial y bajo la presión estadounidense, Vargas intensificó su programa de asimilación, prohibió el Partido Nacional Socialista, cerró los clubes y escuelas alemanas y prohibió hablar alemán. También mi abuela sufrió los efectos. En el almacén colocaron a un guarda que prohibía hablar alemán. Así que para comprar, la gente se manejaba por señas. Si querían sal o harina, las apuntaban con el dedo porque no podían hablar alemán. Después de la Segunda Guerra Mundial se cortó el contacto con Alemania que había sido muy importante para las escuelas de habla alemana y para la iglesia. Alemania enviaba recursos humanos y económicos para sostener esta política cultural y todo eso se interrumpió. Y la cultura alemana en general quedó desacreditada por la guerra perdida y por la noticia del holocausto. También contribuyó el régimen brasileño del Estado Novo, un régimen nacionalista encabezado por Getulio Vargas que clausuró todo ese intercambio, asegurándose de que se crearan escuelas estatales. En mi familia ya nadie habla alemán excepto yo. La generación de mis padres no aprendió bien el idioma. Después de la guerra pasaron décadas hasta que la siguiente generación volvió a interesarse por la historia de su familia alemana. Este es el cementerio de Rolante. En las lápidas abundan los nombres alemanes. Aquí están enterrados los padres adoptivos de mi abuela, el señor y la señora Herzog. Y por supuesto mi abuela Ida. Mi abuela murió en 1997. En vida intentó localizar a sus hermanas en Alemania, pero lamentablemente no lo consiguió, así que nunca volvieron a verse. El año pasado una de sus sobrinas visitó su tumba. Fue muy emocionante. Dos años antes mi padre se había encontrado en Alemania por primera vez con sus primos alemanes. Un reencuentro casi 100 años más tarde con la familia biológica de mi madre. Fue muy emocionante. El abrazo que las hermanas nos cedieron. abracé a Imgard y Gunda. Lloré mucho, pero me sentí muy feliz. Fue espectacular. Me lavó el alma. Cien años después de que mi abuela tuviera que dejar atrás a Alemania, las dos ramas de la familia vuelven a estar unidas. Yo soy el eslabón, el brasileño que vive en Alemania. Viajamos de nuevo a Sao Paulo para entender un capítulo muy especial de la inmigración alemana. Este es el Museo Judío de Sao Paulo. Antiguamente era una sinagoga. Hoy es el mayor archivo de historia judía de Brasil. Aquí llegaron inmigrantes judíos ya a principios del siglo XVI. Un gran número de inmigrantes llegó a principios del siglo XX huyendo de los pogromos en Rusia y Europa del Este. A partir de 1933, Brasil, junto con Argentina y Chile, se volvieron los principales destinos para los refugiados judíos en Sudamérica. Poco después, la comunidad judía de Sao Paulo puso en marcha un programa de ayuda a los exiliados judíos. Inmediatamente comenzaron un trabajo muy lindo de acogida de niños y madres. Notaron que las mujeres a veces venían solas porque los esposos estaban en la guerra, luchando o en campos de concentración. Fundaron un hogar infantil para que esas mujeres pudieran trabajar, además de una asociación para darles apoyo. También hicieron colectas para poder traer a otros alemanes que necesitaban abandonar el país. En ese periodo, 16.000 inmigrantes judíos encontraron un nuevo hogar en Brasil, contribuyendo al desarrollo económico e instalándose principalmente en Sao Paulo. El corazón económico de Brasil sigue latiendo aquí. Lo que casi nadie sabe es que Sao Paulo es la mayor ciudad industrial alemana fuera de Alemania. Las empresas alemanas más emblemáticas tienen aquí su sede latinoamericana y algunas llevan en el país más de un siglo. Tan solo en Sao Paulo generan unos 250.000 puestos de trabajo. Muchas empresas alemanas operan en Brasil e influyen en su economía. Brasil es un socio estratégico de Alemania. 200 años luego de que los primeros alemanes emigraran a Brasil, la migración avanza ahora en el sentido contrario. Según un estudio del Ministerio de Asuntos Exteriores de Brasil, 160.000 brasileños viven en Alemania. Tayana Santos trabaja como enfermera en la unidad de nefrología del Hospital Universitario Charité de Berlín. En Alemania se necesitan urgentemente especialistas como Tayana. El gobierno alemán los recluta específicamente en Brasil, como en su día el gobierno brasileño reclutó a alemanes. La enfermera carioca lleva casi dos años en Alemania. ¿Tayana, es más difícil trabajar aquí o en Brasil? ¿Cuáles son las diferencias? Aquí es más difícil. ¿Y por qué? Por el idioma. El trabajo en sí, dependiendo de dónde uno trabaje, en mi caso, es la unidad de terapia intensiva. Es muy similar al trabajo en Brasil, pero el idioma hace que todo sea un poco más complicado. ¿Y cómo se recibe en Alemania a la gente que quiere trabajar aquí? No están preparados. ¿Y por qué? ¿A causa del idioma? Por el idioma, la falta de vivienda, la inmensa burocracia que se necesita para hacer cualquier cosa y la falta de receptividad. Tayana trabajó anteriormente en otro hospital en el que fue víctima de racismo. Por eso, eligió el Hospital Universitario Charité como nuevo lugar de trabajo. Decidí venir a la Charité precisamente porque aquí la gente es más receptiva. Sabía que este es un hospital donde trabajan colegas de todo el mundo y todos tienen mucha paciencia. Si no nos entendemos en alemán, podemos intentarlo en inglés o volver a intentarlo en alemán o tal vez hablando un poco más despacio. Te puedes encontrar con gente difícil, pero también hay gente muy agradable. En Río de Janeiro, Tayana llegó a trabajar en varios hospitales al mismo tiempo para poder permitirse unas vacaciones. Terminó emigrando sobre todo por motivos económicos. ¿Te sientes en casa? ¿Piensas volver a Brasil? ¿Yo un día? No. Aquí me siento como en casa. Por mucho que ame Brasil, no tengo intención de volver. De país de emigrantes a país de inmigrantes. Según la Oficina Federal de Estadística, aquí 21 millones de personas tienen una historia migratoria. Como yo. Un pasaporte brasileño del país donde nací y un pasaporte alemán por mis antepasados. Soy brasileño y siempre lo seré. Brasil es donde nací y crecí. Este pasaporte me conecta con la sociedad alemana, sobre todo a la hora de votar. Y si algo me conecta con mis antepasados que emigraron de Alemania a Brasil, es que yo también salí a descubrir el mundo. Y el saber que el mundo es y será siempre un constante proceso migratorio. Un constante proceso migratorio. Música Música